¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Por tu paz! ¡Leones! ¡Leones! ¿Viste el contexto de Mr. Red? ¿Qué te mamare? ¡Vamos! ¡Espíteros! ¡Majoramos! ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nada, ya le doy un saludo de nuestro Rector General, el Dr. Guillermo Villanueva Lomelí, que lamentablemente, aunque hubiera querido estar aquí con nosotros en día de hoy, por cuestiones de agenda atendiendo rectores de otras universidades aquí en Jalisco, no pudo ser posible que nos acompañara. Pero les manda, aunque ya salió, muchas felicitaciones a los blones negros por los triunfos que han conseguido en el torneo anterior, y les manda, por supuesto, deseos de que esta temporada sea mucho mejor. Para todos. Y felicito a Alberto, a Ignacio, a todos que son parte de esta estructura que hemos venido formando, el programa fútbol americano en el Museo de Guadalajara. Felicitarlos también y desearles el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, desearles vida a los patriotas del Instituto Técnico Nacional. Ojalá que tengan un gran hizo que también se les felicita. Y para poder finalizar con este pequeño evento, invitamos al maestro Leste, una vez que se ponga a la playera del campeonato, que nos apoye con la patada inicial para ver el inicio de nuestro encuentro. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Oye, estoy calculando el tiempo ahorita 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 ¡Aplausos! 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 Tienen que anotar algo en dos minutos aquí allá y a ver si le van a dar una vez a ver ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hola, buenas tardes. Ay, no me digas. No, no, de hecho ahorita me marcó ella. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!